de la ciudad de la ciudad de que hicieron llegar un video donde el profesor Pedro Hernández sostenía un negro enfrentamiento con personas que fueron a su propiedad alegando ser los verdaderos dueños. Detalles a las 6 en nuestra emisión estelar de Central Noticias. Más adelante, el 4 Conecta, Mateo Terrero, Lenguas y Señas. Más adelante, el 4 Conecta.